Bueno, buenas tardes. Me llamo Alejandro Nieto y voy a contar un poquito de mí. Vengo de Sevilla, llevo un tiempo aquí ya en Madrid y trabajo en la comunidad Evo de ATEL Sistema. Vamos a hablar de infraestructura inmutable. Pero primero, para entender qué es infraestructura inmutable, tenemos que entender otras cosas, otros conceptos y ver cómo ha sido el aprovisionamiento de la infraestructura hasta lograr que sean inmutables. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando esos entornos. Vamos a ver cómo definimos esa infraestructura como código. Vamos a ver cómo podemos crear artefactos. Nos referimos a artefactos cuando hasta ahora la aplicación había sido independiente de la infraestructura. Desplegábamos nuestra aplicación a la infraestructura, pero con esto, con la infraestructura inmutable, nos vamos a olvidar de eso. Vamos a hacer solo un artefacto, un objeto. Luego vamos a ver cómo lo podemos integrar de forma continua y luego haré una pequeña demo. Para hablar de la evolución, ¿qué fue lo primero? Fueron los servidores físicos. Nos soltaban ahí un cacho de hierro, un gigantón, y nos decían monta ahí lo que tengas que montar. Ya podía ser un Apache, un MySQL, lo que sea. ¿Qué pasaba en este caso? Esto tiene una serie de inconvenientes. El aprovisionamiento de estas máquinas era muy lento. Teníamos que esperar que comprasen las máquinas, que el proveedor nos trajera las máquinas, que el departamento del sistema instalara el sistema, cableara, etcétera, etcétera, etcétera. Como he comentado antes, tampoco hay optimización de recursos. Nos traen un gigantón con 256 gigas de RAM y solo tenía un sistema. No nos permite autoescalar nuestra infraestructura. Podemos escalarla, pero tenemos que volver a comprar más hierro. Tenemos que poner otra vez el ciclo de aprovisionamiento. Y lo más importante, lo que intenta resolver las infraestructuras inmutables, es que los entornos dejen de funcionar de forma aislada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un entorno de desarrollo y un entorno de producción, son entornos individuales. La gente va a entrar en esas máquinas, va a configurar manualmente y se van a pervertir esas máquinas. Esos entornos no van a ser diferentes. ¿Cuántas veces os ha pasado que producción está más adelantada que desarrollo? Y aquí no teníamos APIs para manejar estas máquinas. Luego llegó la virtualización. Y con esto solventamos en gran parte el tema de la optimización de recursos. Pero seguimos teniendo otra serie de inconvenientes. Seguimos dependiendo de que el mago de turno haga su magia, nos instale el sistema y nos vuelva a configurar la máquina de forma manual. Seguimos sin tener autoescalado, porque no hay un componente de telemetría que no obtenga el uso de recursos de las máquinas virtuales. Y siguen evolucionando de forma aislada. Da igual que sean servidores físicos, que virtuales. El entorno va a ser desarrollo y producción y la gente va a entrar y va a tocar. El siguiente paso, ¿cuál fue? Cloud Computing. Con esto solventamos muchos inconvenientes ya. Aquí ya tenemos un entorno flexible. Dependiendo de las necesidades del negocio, podemos ampliar nuestro número de distancias. Cuando reduzca ese volumen de tráfico, volve a eliminarla. Es una optimización muy buena de los recursos. El aprovisionamiento es muy rápido. Tú entras en tu panel web de Azure o tu proyecto de OpenStack y lanzas tus máquinas. Todo esto al final se reduce en mejorar la agilidad en infraestructura. Inconveniente, sigue siendo lo mismo. Aunque sean instancias en nuestro cloud, la gente va a seguir entrando en nuestras instancias y va a seguir tocando o realizando configuraciones manuales. Bueno, con el cloud tenemos la posibilidad de ir a un siguiente nivel. Y ese nivel va a ser definir nuestra infraestructura como código. La infraestructura como código la podemos definir como una práctica. Podemos definir nuestra infraestructura en un lenguaje declarativo. Nos vamos a quitar la configuración manual de un plumazo. Ya no tenemos que entrar siquiera, hablando de cloud computing, cuando lanzas tu instancia, tienes que ponerle tu IP, en qué grupo de recursos. Todo esto nos lo quitamos porque ya lo tenemos definido en un código. Y también nos va a permitir que ese entorno, esa infraestructura que hemos definido, sea replicable. Es muy fácil replicarla. Si tú quieres, tienes preparado un código para desplegar una infraestructura basada con cuatro máquinas, si quieres desplegar ocho o si quieres desplegar esa misma infraestructura, es cambiar una variable. La idea es que definamos nuestra infraestructura en un código y ejecutemos ese código. ¿Qué necesitamos para llevar esto a cabo? Una herramienta. Cada cloud provider nos proporciona su propia herramienta. Amazon tiene CloudFormation, Azure tiene Resource Manager, OpenStack tiene Hit y luego está Terraform. Con Terraform nos abstraemos de la complejidad que pueda tener cada una de las herramientas de los diferentes cloud providers. Es un punto de convergencia. Definimos la infraestructura y la podemos lanzar en cualquier cloud. Aquí tenéis un ejemplo sencillo. Para lanzar una máquina hay que añadir muchos más recursos, pero bueno, para que veáis el funcionamiento. Si os dais cuenta, aquí predomina el uso de las variables. Todo está definido con variables. En otro fichero tú declaras tus variables y le asignarás los valores que tú quieras. A la hora de definir nuestra infraestructura, para conseguir que sea lo más replicable posible, hay que usar variables. Una máquina virtual lo único que necesita es que le deis un nombre, dónde la queréis lanzar, Europa, Estados Unidos. El grupo de recursos, dónde va a estar lanzado, el tamaño de la máquina, la interfase que queréis que tenga y la imagen de la que va a partir esa instancia. Terraform lo que hace es transformar el contenido de tu fichero, de tu configuración, en llamadas a la API. ¿Qué pasa si le añadimos a esto una herramienta de administración de la configuración? Si le metemos Ansible a esto, tenemos el aprovisionamiento de las máquinas con Terraform. Y ahora, la configuración de esas instancias la hacemos a través de Ansible. No tenemos que hacer nada manualmente, todo lo tenemos definido. Ya tenemos un entorno bastante potente. ¿Pero qué pasa aquí? Seguimos teniendo el mismo problema. Esos entornos, aunque tú le pases la receta de Ansible, la idea es que lleguemos a un entorno que no se inmute. Cuando tú lanzas tu instancia, esa instancia tiene que permanecer así hasta que muera. Con Ansible, la creamos con Terraform y le aplicamos la configuración. Si queréis volver a pasarle la configuración con Ansible, sigue siendo la misma instancia. Entonces, ese entorno deja de ser inmutable. No se aplica ese concepto. ¿Dónde queremos llegar con todo esto? Al definir nuestra infraestructura como código, es versionable. Podemos manejarla como dependencia. Tenemos una aplicación, la versión 1.5. Y esa aplicación solo funciona con una determinada configuración de infraestructura. No pasa nada porque está versionada. Tenemos la infraestructura con tu configuración, que es la 1.8. Y así manejamos de forma fácil la infraestructura. La configuración, queremos que sean tiempos de construcción. No queremos cambiar de forma manual, entrar las máquinas. No, las máquinas no se tocan. Tampoco es Ansible. Si queremos que sean inmutables, tiene que estar configurada desde el momento en que se lanza. Esto va a provocar que nadie entre en producción. No se puede entrar en producción. Y con esto vamos a conseguir que haya una consistencia entre los diferentes entornos. Si vamos a construir nuestros artefactos y vamos a despegar estos artefactos, no se van a cambiar en producción, van a ser el mismo aquí, que allí, que en otro sitio. ¿Con qué herramienta podemos llegar a esto? ¿Con Packer? ¿Con Packer? ¿Con Packer? Packer es una herramienta que nos va a permitir construir imágenes pasándole una serie de instrucciones. Esas instrucciones pueden ser instalar paquetes, parchar sistemas, crear usuarios, podemos descargar nuestra aplicación de nuestro repositorio y añadirle a la imagen. Todas estas instrucciones se realizan en tiempo de construcción. Aquí tenéis el flujo de trabajo de paquet. Le indicamos una imagen de la que partís, que puede ser Ubuntu, por ejemplo. Le pasamos un JSON, una serie de instrucciones. Eso va a generar una instancia temporal. Cuando se levante esa instancia, se aplica esa serie de instrucciones, se crea una imagen nueva y se elimina esa instancia temporal. Y ya tenemos nuestro artefacto, de lo que hemos hablado antes. Ya está el sistema y la aplicación en un solo objeto. Ahí tenéis un pequeño ejemplo de un fichero de configuración de paquet. Es un JSON y le podéis pasar los parámetros. Como veis, es una lista. Es muy fácil. El último comando que veis es para forzar que se desaprovisione esa instancia temporal. Se elimine información del usuario, el home y el historial. Ya tenemos un entorno muy potente. Tenemos nuestra configuración, guardada en un repositorio. Ya puede ser nuestra aplicación, nuestra infraestructura. Cuando queramos lanzar un nuevo artefacto, se le indicamos a paquet, coge el fichero de configuración del repositorio. Creamos nuestra nueva imagen, nuestro artefacto y la lanzamos con Terraform. ¿Qué más podemos hacer? ¿Hemos llegado al límite? ¿Podemos hacer algo más? No hemos llegado al límite. ¿Podemos integrar esto de forma continua? ¿Podemos aplicar las ventajas de la integración continua? Los desarrolladores hacen uso de esta práctica. ¿Por qué no íbamos a hacerlo en infraestructura si ya es código? Podemos testear ese código, podemos encontrar los errores con mayor rapidez y al final lo que conseguimos es producir el tiempo de aprovisionamiento. ¿Qué necesitamos? Una herramienta de integración continua. Ya la conocéis, puede ser Bambu, Travi o Jenkin. Da igual cómo se llame esa herramienta, lo que importa es el plan que le pasemos a esa herramienta. Y el plan será algo así. Esto es muy sencillo. Tenemos nuestra herramienta, bilando el código. Y detecta un cambio en ese código. Le pasará los textos que tengamos definidos. Y encontrará millones de bugs en nuestro código. Según lo tengáis configurado, nos avisará con un correo o en el Slack, como queráis. Arreglaremos nuestro código, por supuesto. Volverá a detectar ese cambio. Y en ese momento ya funcionará nuestro código. ¿Qué conlleva que nuestro código esté ok? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es pasarle una serie de instrucciones a nuestra herramienta de integración continua, para que cuando detecte cambios en nuestro repo, automáticamente construya una nueva imagen y se despliegue esa nueva imagen con Terraform. Y esto es la infraestructura inmutable. Ahora os voy a hacer una pequeña demo y os enseño un poco también de Travis. Gracias. 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 Todo esto que está explicado está muy bien. Pero que al final hay muchas herramientas por debajo, pero que una vez que esté implantado, una vez que esté configurado, que vaya a necesitar para trabajar. Vaya a necesitar un editor. No vaya a necesitar más. Porque no vaya a tener que entrar las máquinas, solo vaya a tener que tocar código. En Travis lo único que necesitáis es entrar con vuestra cuenta de GitHub. Y automáticamente va a detectar los repositorios que tengáis. Activáis el que queráis que esté funcionando con Travis y tenéis que añadirle un fichero .yammer a la raíz del repositorio. Ahí es donde le vamos a pasar esa serie de instrucciones. Travis, la forma de comportarse que tiene por defecto es lanzando un contenedor. Le podéis cambiar ese comportamiento si necesitáis que sea una máquina virtual. Pero en principio lo que hace es lanzar un entorno aislado para ejecutar las instrucciones que le indiquéis. Aquí podéis ver los paquetes que vamos a necesitar para llevar a cabo nuestras instrucciones. Las dependencias. En este caso, ¿qué queremos hacer de Travis? Queremos utilizar Terraform y Packers. Pues nos bajamos los paquetes dentro de nuestro entorno aislado. Y esto no lo miréis. En este caso, Azure, cuando tú creas una imagen con paquetes, ¿vale? Te devuelve, ahora lo vemos aquí, te devuelve el nombre de la imagen, cuando has creado esa imagen. Pero, ¿qué pasa con Terraform? Que necesitas indicarle la ID de la imagen, no el nombre. Entonces, había que utilizar una herramienta que podría ser Atlas. Te la proporciona también Hashicord, pero en este caso, le he metido el cliente de Azure, ¿vale? Y he sacado, aquí he hecho un chorizo, para transformar el nombre de la imagen en esa ID, ¿vale? Definimos esa instancia, esa variable, esa variable nos va a resultar útil luego a la hora de construir la máquina virtual, ¿vale? Podéis ver aquí, antes os he enseñado un trozo de código de Terraform, que era crear una máquina virtual. Pero era mentira, para crear una máquina virtual hace falta esto. Le tienes que definir el provider, le tienes que definir el grupo de recursos, puedes definir... Esto es infraestructura como código, no solo podemos definir máquinas. La infraestructura consiste en máquinas, redes, grupos de seguridad, podemos crear balanceo de carga, ¿vale? Y ppublica, aquí tenemos la máquina virtual. Esta variable es la que hemos definido a través de la construcción que se realiza en Packet. Se crea una imagen nueva y le pasamos a Terraform, que nos cree una máquina nueva con esa imagen que acabamos de crear. Cuando vamos a hacer un cambio, un cambio manual aquí, a ver que hacemos cualquier cosilla. No, hombre. Es la primera vez que toco en Gijá con un navegador. Hemos hecho un cambio en el repositorio y desde Travis detectará ese cambio. Y aquí podemos ver qué es lo que está sucediendo, las instrucciones que lleva a cabo. Tarda un poco, pero bueno. Aquí estuve practicando ayer. Ahora entendéis las diapositivas de Toy Story, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta es la construcción de Tony Stark. Estos fallos no son míos, ¿eh? Estos son de Travis. Se construye el contenedor. ¿Vale? Le pasa la serie de instrucciones que nosotros le hemos dicho. Las dependencias. Y construye la imagen de Packet. ¿Vale? Aquí ya actualiza el repositorio. Nos ha enseñado. Que es lo que va a hacer Packet, ¿vale? Packet le he dicho que coja una instancia de Ubuntu. Aquí le indicáis, mira, parte de una imagen de Ubuntu. Le mete las etiquetas que queráis. El tamaño de esa máquina. Eso no va a importar a posteriori. Y le pasáis una serie de instrucciones. Un script. Podéis meter un script en la máquina. Podéis meter una receta de Ansible para que se ejecute de forma local. Podéis meter el código de una aplicación. Podéis hacer lo que queráis. En este caso, en este caso, lo que hice fue meter un contenedor y, bueno, no me iba a poner a desarrollar una aplicación para, en este caso, instalar Docky y lo levantamos. Aquí se están bajando los contenedores. Y los levanta. Aquí crea la imagen y empieza a borrar esos recursos temporales que se han creado. Esto, si habéis trabajado alguna vez con Azure o algo, sabéis que tarda un ratito. Y lo que os comenté antes. Nos da el nombre de la imagen. Pero para desplegar una máquina con una imagen que nosotros hemos creado a través de Terraform, necesitamos la ID. ¿Vale? ¿Vale? Hemos exportado y tal. Hemos configurado. Terraform lo único que necesita es. La serie de ficheros que os he indicado antes. .tf Ahí lo definís todo. Podéis crear todos los ficheros que queráis. .tf Y incluso las variables. Las variables están definidas aquí. Las variables, la imagen, la imagen y la imagen. Y le ponéis una descripción. Si queréis que tenga un valor por defecto, se lo indicáis. Cuando realicéis la forma adecuada de utilizar Terraform es. Mira a ver qué cambio se va a producir cuando yo aplique esta serie de instrucciones. Le haces un Terraform plan y te dice. Pues mira, va a cambiar esto, esto, esto. Y luego aplicáis ese plan. Y te van apareciendo los recursos que se van creando. Todo. La IP pública, la red virtual, la subred y la máquina virtual. No tarda mucho. Una vez que se ha creado la máquina. Un apunte sobre Packet. Packet te permite crear imágenes. Pero no te permite administrarla. No te permite gestionar esas imágenes. Eso lo tenéis que hacer vosotros por vuestra cuenta. Podría automatizarlo como queráis. Pero, bueno. Yo tengo aquí mis dos o tres imágenes. Y cuando se creen las máquinas virtuales a partir de esas imágenes que hemos creado, pues se lanzarán aquí. Yo le tengo puesto un incrementado para que no borre las instancias anteriores. Pero si queréis que se eliminen las anteriores y manchequeéis ese escenario, no le pongáis incrementar y ya está. Con que sea el mismo objeto, Terraforma va a aplicar la receta, va a destruir la anterior y va a crear la nueva. Vamos a ver cómo va el que hemos lanzado antes. Os iba a explicar que esto, si funciona una vez, funciona siempre. Pero me voy a esperar a que termine. Aquí tenemos la IP de nuestra instancia y lo que tiene es un panel web sencillito. Ya tenemos nuestra infraestructura con su aplicación provista desde el momento de construcción y ya podemos hacer uso de esa aplicación. De esa aplicación. Si queréis, también podemos acceder a las máquinas. No, 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 no se entran las máquinas. Las máquinas no existen ya. A partir de ahora solo se toca código. Las máquinas no existen. Vale, esto seguirá tardando un rato. ¿Queréis preguntar algo? Hola, ¿se me viene? Mira, yo tengo una duda. Es relativa a cómo integras el ciclo de desarrollo de la aplicación con esto. Porque entiendo que entonces, cada vez que alguien, un desarrollador, genera un cómic de la aplicación, no de la infraestructura, se genera todo el proceso de integración continua asociado a la aplicación desplegable y luego después irá esta creación de la máquina virtual que luego se desplegará. O sea, va todo en uno o… Correcto. La idea es esa. La idea es que cada vez que haya un cambio, ya sea tanto en la infraestructura como en el código de la aplicación, se cree un artefacto. La idea es manejar artefactos que tú puedas… un entregable. Oye, yo tengo aquí este producto y el producto no solo consiste en la aplicación. Consiste en la aplicación y en el entorno en el que se va a desplegar. Es todo un artefacto. Y luego, entonces, ese artefacto que pasa de ser la aplicación a pasar a ser la máquina virtual, ¿cómo luego lo gestione yo, por ejemplo, para desplegarlo en producción? Porque en producción normalmente hay otras consideraciones. El tema del despliegue… Yo probablemente a mi aplicación tenga que escribir en el disco. Es que en este caso no importa el entorno donde lo vaya a desplegar. Tú vas a tener configurado eso para que funcione en cualquier sitio. Lo que sí es verdad que falta en esto de la inmutabilidad es poder versionar los datos. Hasta ahí todavía no hemos llegado. Podemos versionar el artefacto, el sistema, el código de la aplicación, pero los datos aún no podemos versionar qué datos tenía en esta instancia en X tiempo. O sea, lo gestionaría aparte, digamos, con… Sí, al final, a la hora de tú desplegar la máquina virtual, le indicas que los datos van a estar alojados en un volumen externo. Ok, gracias. Vale, aquí tengo definido que este va a ser el disco del sistema operativo, pero luego le pones otro, igual que MDOS, pues le pones data y utiliza ese. Ya está creando la imagen en Azure. Ya he ejecutado todas las instrucciones que le hemos pasado anteriormente y ahora lo que está haciendo es construirla. Y ahora he estado borrando el grupo de recursos. Podría hacer un bocadillo y comerlo si queréis. ¿Tenéis más preguntas o…? Hola. Por aquí. ¿Dónde? ¿Qué tal? Yo te iba a preguntar el tema de… Bueno, ahora ya estamos usando infraestructura como código, donde tiramos de repositorios y de repositorios tanto de código como de artefactos, por lo cual se genera ahí una gestión de la seguridad con el tema de las credenciales, ¿vale?, para poder acceder. ¿Cómo gestionáis eso para que esté en un sitio seguro y cifrado? Bueno, las credenciales, en Terraform puedes definir, vea, aquí hay ficheros de variables, le puedes definir un fichero de variables de vuestro Cloud Provider e ignorarlo en el repositorio y definirlo con variables de entorno también. ¿Vale? Si tú defines aquí una variable… Si tú defines aquí una variable, la variable image ID, ¿vale?, es una variable de Terraform, pero luego también puedes definir esa variable de Terraform con variables de entorno del sistema… O sea, que entiendo que entonces sería Travis al lanzar el flujo el que inyectaría esa variable de entorno. Sí. Y estaría dentro de la máquina de Travis. Se ha hecho corta la charla, ¿no? Vale, una vez que se cree que esté disponible, ¿vale?, ahora mismo lo que está haciendo es borrar los recursos temporales, pero debería de aparecer aquí la variable que hemos utilizado para crear la imagen. Si veis, es una incrementada, 34, 35, 36, esas son variables propias de Travis, ¿vale? Travis tiene un build number y podéis utilizarlo también dentro de ese entorno aislado. A nosotros nos viene bien para crear esas máquinas de forma incremental. Todavía no se ha creado. En fin, el resultado va a ser el mismo. Va a ser una imagen, una instancia, ¿vale?, con la aplicación ya metida dentro de la instancia y a la que podréis acceder por el puerto que tengáis definido y el uso que le queráis dar a esa aplicación. Vale, pues hasta aquí la infraestructura es mutable. Si tenéis más preguntas… Yo tengo una pregunta. Hola. En el ejemplo y en otras charlas siempre habláis de la nube, utilizáis plataformas tipo Azure. ¿Este mismo paradigma lo podéis aplicar para generar imágenes tipo de VMware? ¿Eres tú quien gestiona la infraestructura? Terrofon tiene módulos para gestionar la infraestructura en VMware. Lo que no sé decirte es si Packet es capaz de crear esas imágenes en VMware. Porque, por ejemplo, nosotros en el proyecto donde yo trabajo, la infraestructura es nuestra. La alojamos nosotros, los SX son nuestros. Y entonces lo típico es que cambias de versión, tienes que hacer una serie de cambios y tienes el problema de… ¿Qué haces? ¿Parcheas las máquinas que tenías antes o hay alguna forma de montar una máquina o de montar una imagen que tú la puedas desplegar nueva desde el principio? Entonces, si hay alguna herramienta, la vamos a ver aquí evidentemente, pero si hay alguna herramienta para lo mismo que generáis las imágenes para Azure, para generarlas para el tipo VMware o cualquier otro sistema de electricidad. En Azure, por ejemplo, tienes dos opciones y al final lo que estás creando es una de ellas, lo que hace es crear un virtual disk. Posiblemente te dé esa misma opción para hacerlo en VMware. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, tengo una duda. ¿Qué tipo de test define es para toda la parte de la infraestructura? ¿Y dónde lo haces, sobre todo? Los test siempre los vais a realizar en vuestra herramienta de integración continua, en los que tengáis que definir vosotros. Vas a desplegar una infraestructura que va a ser máquina, va a ser redes y le puedes pasar un test que el código esté correcto. ¿Y esos test en qué consiste, por ejemplo, en el caso que has desplegado ahora? Vale, ahora mismo no tengo, el único test que tengo definido es que el código sea compilable y que se ejecute de forma correcta. Y así le queréis meter vuestro test de rendimiento, igual que a la aplicación. La aplicación va ahí dentro de ese artefacto, igual que utiliza ahí la herramienta de integración continua para hacer sostener a la aplicación, lo podéis hacer enfocándolo al artefacto. Yo te escucho. Yo tenía una duda, porque es que viendo el tanto de lo que carga, eso no es culpa de Packer ni de Terraform. Supongo que es la infraestructura de cloud, pero quiero decir, yo pienso como desarrollador, digo, si cada vez que tengo un cómic tengo que esperar 25 minutos, ¿no habéis pensado que dentro del concepto Excel en infraestructura inmutable habría que separarla? También un poco al hilo de la pregunta inicial, la parte de aplicación, que probablemente es algo que cambia mucho más con respecto a la parte de infraestructura propia, que es algo que cambia menos. Claro, pero la idea de esto es que los entornos no sean mutables, no se perviertan. El objetivo de todo esto, el objetivo mayor no es la velocidad, sino que esos entornos de producción estén siempre iguales y no se puedan tocar. Si es verdad que si tenéis ya vuestras imágenes versionadas podéis partir de una que esté más avanzada, pues sí es verdad que tarda un poquito, mira, ya se ha creado. Bueno, también es verdad que con Terraform todavía tarda un poco al crear los recursos. ¿Y se pueden hacer estructuras como de herencia, como haces en contenedores, de tal manera que a lo mejor esta parte de la construcción de la máquina vaya al inicio y la parte de la aplicación vaya después, con lo cual se reutilicen pasos para que precisamente vaya más rápido? A la hora de crear la imagen, tú le indicas ya la imagen y le vas a pasar solo las instrucciones que tú quieras conveniente para que esa aplicación funcione. Yo puedo separar entre dos fases, a lo mejor puedo poner la parte de instalación de aplicaciones, servidor, etcétera, y la parte de despliegue en otro fichero, con lo cual sea capaz de, como haces en un container, de solo hacer la fase final, que es lo que probablemente va a cambiar también, al hilo de la pregunta inicial. Claro, pero es que el concepto de esto realmente es hacer solo un objeto, entonces lo que quiere es que se vuelva a redesplegar todo, es el objetivo, desplegarlo todo desde un principio. Sí, sí, redesplegarlo, sí, pero no regenerarlo. Claro, claro, pero es que quiero regenerarlo también, porque es que si no, no es inmutable, si no despliegas de nuevo, o sea, si no regeneras esa imagen de nuevo, ya ha mutado el escenario. Ok, gracias. Hola. Yo me preguntaba, ¿qué limitaciones tiene el Terraform con respecto a las herramientas de gestión de infraestructura que tienen los providers, tipo, pues, CloudFormation, por ejemplo, en Amazon? Eh, Terraform, lo que sí es verdad, aquí podéis verlo, podéis utilizarlo para diferentes cloud providers, pero sí es verdad que para crear recursos en Azure, pues, necesita conceptos y objetos definidos por Azure. O sea, o sea, que si tú quieres hacer esta receta para Amazon, tendrías que hacer otro fichero e indicarle los objetos de Amazon, ¿vale? Luego ya le podrías aplicar un screen en función del entorno, desplegar una u otra receta. Esa es la limitación que yo le veo. ¿Puedes con Terraform definir qué imagen desplegar en...? ¿Dónde está? Aquí, aquí. ¿Puedes con Terraform definir la imagen a desplegar en cada instancia? Sí, tú puedes definir... Yo es que aquí he definido solo una máquina, ¿vale? Pero tú puedes definir varios ficheros, incluso, la idea es eso, que tú, si tienes varias máquinas que tienen diferentes requisitos, por ejemplo, que desplegar un clúster de OpenSheet, ¿vale? Defines en un fichero los másteres, van a utilizar esta imagen, y en el fichero de los nodos, pues, van a utilizar otra imagen. Entonces, no me queda claro el papel de Ansible, si toda la configuración tú la tienes en tu imagen a nivel de aplicación, y con Terraform puedas decirle qué imagen desplegar en cada instancia. ¿Qué papel juega Ansible en todo este sistema? Es que aquí Ansible lo que queremos tener es una infraestructura inmutable, que nadie entre, ni siquiera Ansible. Cuando tú aplicas un cambio con Ansible, estás entrando a la máquina por el SSH y estás aplicando cambios. No queremos eso. Queremos que la configuración... O sea, no hay un punto objetivo, una evolución deseada. Queremos que esté lista desde el momento en el que se despliega. Gracias. Otro punto, a ver, Packer sé que tarda, pero otro punto también es que si queremos desplegar una infraestructura, desplegamos con Terraform y le aplicamos los cambios con Ansible, ¿vale? Pero si tenemos ya esa imagen definida, va a tardar muchísimo menos, porque no hace falta pasarle otra vez toda esa receta de configuración. Se despliega. A la hora de realizar cambios y un entorno de rápido desarrollo, si es verdad que se nota aún la lentitud. ¿Algo más? Pero, o sea, tú lo que puedes hacer con Packer es partir de una imagen tuya ya. O sea, si tú, por ejemplo, puedes hacer una imagen estándar que sea con WebLogic y luego ya tú coger y hacerte otro Packer que llame ese WebLogic y tú no tienes que hacer ese paso de configuración, como si hicieras lo que decía él. De los pasos de configuración, tú hay pasos que a lo mejor te haces unas imágenes empresariales y reutilizarlas en tus procesos. Sí, al final vas a partir siempre de una imagen, pero tú puedes… Dime, dime. Y eso es inmutable la configuración tuya, luego la instalación a ti es transparente, pues es siempre la misma. Bueno, pues cambia también la instalación desde Terraform, te refieres a la infraestructura, ¿no? Sí, de que tú el Packer partas de una imagen tuya corporativa, que no tienes por qué partir de un Google. Sí, sí, puedes coger la imagen que tú quieras. La idea es que construyáis artefactos y que se desplieguen ya configurados desde un principio. ¿Algo más? Bueno, todo esto está muy bien para entornos que no son productivos, porque no estás dando servicio. ¿Qué pasa con entornos productivos en los que no quieres perder el servicio? ¿No gestionas toda la infraestructura mediante este sistema? ¿Qué técnicas aplicáis? Porque entiendo que esto lo habéis llevado hasta la producción. A ver, te refieres a un cambio de agujas, ¿no? Un green blue o cualquier cosa de estas. Bueno, la idea es que es un punto que tiene Terraform, que al tú pasarle la receta, lo que hace es que si detecta la misma máquina, la destruye anteriormente. ¿Cómo se podría aplicar esto? Se podría aplicar también una configuración, ¿vale? Como puedes crear todos los elementos de la infraestructura. Tú tienes tu balanceo de carga. Creas tu nueva aplicación. Tu nuevo artefacto. Lanzas esa instancia. Añades esa instancia. Todo esto de forma automática con Terraform. Añades esa instancia al balanceo de carga. La conectas con los demás componentes. Y luego, una vez que ya se haya lanzado, le podéis decir a Terraform que elimine las anteriores. O si queréis ampliar ese escenario, no haría falta eliminar las instancias anteriores. Simplemente lanzar las nuevas. Ampliar ese escenario. Bueno, muchas gracias. Gracias.